Chonjitul Gununzo bakatpalmok nashundemaki Gununzo apxomok kaunde sirugi Gununzo bakatpalmok nashundemaki Gununzo apxomok kaunde sirugi Ni jazo anpalmok kaunde maki Gununzo apxomok kaunde sirugi Ni jazo anpalmok kaunde maki Gununzo apxomok kaunde sirugi Ni jazo anpalmok kaunde maki Gununzo apxomok kaunde sirugi Ni jazo anpalmok kaunde maki Gununzo apxomok kaunde sirugi Gununzo apxomok kaunde sirugi GUNUNSO APSHOMUK KAUNDESHIRUGI GUNUNSO APSHOMUK KAUNDESHIRUGI NARANI CHUNBI SOGI CHONZHI significa literalmente el cielo y la tierra. En oriente es interpretado como la creación del mundo o el principio de la historia humana. Es entonces este el tool inicial realizado por el principiante. Su diagrama está dividido en dos partes similares, donde una parte representa al cielo y la otra a la tierra.